Increíbles fichajes de XXXIII, Rambo no volverá y noticias de Marvel. ¡Bienvenidos a J Televisión! Nina Dobro, que la hemos podido ver en Crónicas Vampíricas, podría salir en la película de XXXIII. Está en negociaciones avanzadas, pero aún no está al 100% confirmada. Aún no ha firmado el contratillo, así que de momento aún no está, pero lo más seguro es que esté. También Ruby Rose está en negociaciones avanzadas, la hemos podido ver en la serie Orange is the New Black. Brevemente, no sé si la volveremos a ver en esa serie, tal y como acabaron las cosas. Según dicen, el rodaje podría empezar este mismo mes de la película y se rodaría en Toronto y en Filipinas. Y los nuevos fichajes increíbles, fichajes alucinantes, fichajes que ya están confirmados en la tercera parte de XXX, XXX el retorno de Sander Cage. Ni más ni menos que Jelly, uno de los grandes actores de artes marciales que hemos podido ver en la saga Mercenarios. Que le hemos podido, también teniendo su propia saga de Era así una vez en China. Hemos podido verle en mil millones de películas, le vimos enfrentarse a Jackie Chan en el reino prohibido. O sea, ha hecho un cojón de películas y es un actor que hace películas de acción y que hace unas peleas que son la hostia. Así que han hecho un gran fichaje para esta película, aunque ya está mayor, todo hay que decirlo. Ya está bastante mayor, no creo que esté con ganas de dar pataditas y puñetacitos. Pero si los da, pues encantados estaremos de verlo. Y otro gran fichaje es ni más ni menos que Tony Ya, el actor este de artes marciales que hace Muay Thai. Y que le hemos podido ver en la saga On Back, el protagonista, claro está. Y lo hemos podido también en la saga del protector. Y también le pudimos ver recientemente ya, por fin, en una película americana, ni más ni menos que en Fast and Furious 7. Y podemos ver que eso, que ahí ya se haría amigo del Vin Diesel. Y gracias a eso, pues ya le tenemos aquí en la saga Triple X. ¿Será bueno o será malo? Esa es la gran duda que tengo yo. Porque en Fast and Furious 7 le pusieron de malo. Pero siempre ha sido el bueno en casi todas las películas. Así que a ver qué pasa con él. Desde luego, lo que está claro es que dará acción para raudales. A lo mejor Vin Diesel quizás la ha fichado para poder enfrentarse a él y tener un combate contra él grande. Porque es que este tío pa' peleas, ha de unas coreografías de la leche. Y el otro fichaje es ni más ni menos que de Pika Padukone o algo así. Que es una actriz famosa de Bollywood, ni más ni menos. Yo no la conozco mucho, la verdad, pero seguro que es interesante. De todos modos, esta película ya tiene ni más ni menos que a Tony Ya y a Yel Lee. Y ya he comprado la entrada, ya la he comprado. Solo con estos dos fichajes ya he comprado la entrada. Ya no me puedo perder esta película. O sea, ya que volviese Triple A y que se volviese Vin Diesel y eso. Pues oye, es interesante, me gustaba la idea. Pero me fichas a Yel Lee y a Tony Ya. Entonces ya aquí esto ya es... Se dice que se está negociando la posibilidad de que Fast and Furious 8, aparte de rodarse en Nueva York, también se rodaría en Cuba. Que ahí no se ha robado casi nada. Porque, claro, es un sitio ahí que América no se lleva bien con Cuba. Así que a ver si lo consiguen y tenemos un lugar nuevo para esta nueva película de Fast and Furious. Que de momento aún no sabemos qué nos ofrecerá. Black Panther, Pantera Negra, ya tiene director ni más ni menos que Ryan Coogler. El director de ni más ni menos que Chris. Esa película que se puede llevar unas cuantas nominaciones a Oscar. O sea, eso se comenta, ¿no? Que ni más ni menos que Stallone podría estar nominado aquí. Y todo, pues hombre, evidentemente Stallone ha puesto de su parte, pero el director es muy importante. Y gracias a él, pues esa película que parecía ser un Rocky 7, una secuela ya que encima era un spin-off que podía ser lo menos interesante del mundo, tenga interés y esté gustando a la gente. O sea, si ha conseguido eso con algo como la herencia de Rocky, ¿qué puede conseguir con la Pantera Negra? Ni más ni menos que ya estamos deseando verla en la Civil War. Y ya pronto tendrá su propia película y eso, la película pues ya parece ya bastante bien. Ya tiene ahí un buen director para hacerla. Kevin Feige dice, esto es importante. No solo tienes un protagonista increíble, sino también Wakanda, que es un mundo completamente nuevo y una cultura por explorar. Los hermanos Rousseau ya por fin nos empiezan a hablar cosillas de la gran y esperada película de dos partes increíble, alucinante, que se espera de Vengadores Infinity War. O sea, no sabemos aún nada de ella, pero por fin ya empiezan a arrojar algo de luz. Y lo que dicen es, eso lo tendríamos que reservar como una sorpresa, pero vamos a decir esto. La gente no se sentirá decepcionada con la cantidad de personajes que habrá en la película. El concepto de Infinity War es que el universo de Marvel se une para luchar contra la mayor amenaza para el mundo y el universo que nunca haya visto. Y vamos a honrar ese concepto. Anthony Rousseau tuvo un error y dijo, Sharon Carter en vez de Carter. A lo que su hermano lo que dijo fue, tenéis que perdonarle. En Vengadores Infinity War hay 67 personajes importantes. Y son demasiados personajes. Lo que significa que tendremos mucha peña importante, aunque eso no significa que sean superhéroes todos. También hablan sobre que para la fase 4 habrá un cambio de protagonistas, cosa que esperábamos. Dice, nada puede durar para siempre. Todo es cíclico. Algunos Vengadores se van a volver importantes y otros quizá ya no estén más. Quiero ver desarrollada la historia de algunos de los personajes secundarios que se convertirán en principales. Ya se comentó que los Guardianes de la Asia seguramente no aparecerían en esta película, pero yo espero que aparezcan, yo espero que aparezca todo Marvel entero, todo Marvel entero. Que cojan todo, todo lo que han creado durante todos estos años y lo metan en esas dos películas. Y que no dejen nada afuera. Todo, las series incluidas, incluso Agentes de Ciel, Agente Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, los defensores, todo. Por supuesto mis expectativas son demasiado altas como siempre y como siempre me va a defraudar. James Gunn dice que va a rodar ni más ni menos que la película de Guardianes de Galaxia 2 con cámaras RED 8K. O sea, ya las películas se estaban rodando en 4K y era en plan de hostia. Y luego las últimas le han dicho, la vamos a rodar en 6K y era ¡Oh! Y ahora dice este, pues yo la rodo en 8K. ¡Hala! ¡A lo loco! Que esto lo único que hace, pues hombre, según explica el propio director, es más que nada para que luego los efectos especiales sean más fáciles de hacerlos y ponerlos en la película. Y también para poder hacer los zooms mucho mejor. Eso es lo que dice. Así que realmente quizás cuando veamos la película nosotros no notemos tanta diferencia con la 4K y la 8K y la 6K y la 2K y el 1K. Al menos yo, a mí me cuesta muchas veces ver las diferencias entre una cosa y otra. Hugh Jackman ha tuiteado una foto que nos ha dejado así un poco con la intriga en la que podemos ver a él y al lado suya unas garras de Adamantium. Pero en vez de ser 3 son 4 y entonces él pone un como... ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? Entonces la gente se ha primero puesto a pensar... ¡A ver, cuarta parte de Lobendo! ¡Cuarta parte de Lobendo! ¡Va a haber un Lobendo 4! Yo no me adelantaría tanto pensando en una cuarta parte si no han hecho la tercera, ¿no? O sea, normalmente hacen una peli y luego ya deciden hacer otra de Lobendo. No deciden hacer dos directamente. Así que yo diría que tendría algo que ver con esta peli de Lobendo que van a hacer. Y no con la siguiente hipotética, que lo más seguro es que no, porque ya decía que iba a ser la última Hugh Jackman. Yo creo que tendrá eso, algo de que ver de que a lo mejor en la peli ahora tiene 4 garras o de que otro personaje tiene 4 garras o cualquier cosa así. No creo que sea por una cuarta parte. Laurence Kastan se pone a hablar un poco de la película de Han Solo, el spin-off que se está preparando. Porque primero llega el spin-off de Rogue One, que veremos ahora este año a finales. Y luego veremos el episodio 8 y el año siguiente, en mayo, veremos ya el de Han Solo. Un poco así, algo que no nos interesa demasiado. El caso es que para la película lo que ha dicho Kastan se es, No será donde nació y cómo creció. Creo que lo que será es como era 10 años antes, quizás un poco antes. Pero Akira Kurosawa dijo una vez que los héroes son lo que cambian. Y que los villanos están encerrados y petrificados en lo que son. Y en el despertar de la fuerza, Harrison personifica a alguien que aún no ha decidido quién es. Así que eso, podemos esperar cualquier cosa de esta precuela, precuela, spin-off o muchas cosas diferentes de Star Wars. Disney no deja de hacer películas en persona de las películas que antes eran de dibujos. Y la próxima será haciendo un dálmatas o al menos la versión de Cruella de Bill. Porque claro, Maléfica pues daba su versión, pues ahora Cruella tendrá su propia versión. Porque ahora también ella es muy buena y todos los malos ahora son buenos y los buenos son malos y todo cambia al revés. Y ni más ni menos que están en negociaciones para que Emma Stone, si la Winstays de Amazing Spider-Man, sea ella ni más ni menos que la propia Cruella de Bill. Aunque un poco más joven, claro. Al parecer la próxima película de Halloween que se estaba empezando a preparar ha sido cancelada. Y es que parece ser que los derechos los ha comprado Miramax. Así que ya se ha cancelado lo que se iba a hacer de la propia película de Halloween. Así que no tendremos más Halloween de momento. Viernes 13 también iba a tener su película y al final pues la cosa se quedó parada, se quedó en stand-by. Y luego dijeron que iban a hacer una serie. Aún seguimos esperando esa serie que harán en el futuro. Recordemos que la serie de Scream tardaron años en hacerla. De hecho al principio iba a ser sobrenatural y al final pues no, al final era más Scream de toda la vida. Incluso un poco más aburrido de lo que hubiéramos esperado. Como ya sabéis está haciendo una serie de Rambo. Y por lo tanto la película que iba a hacer el Silvestre Stallone nueva de Rambo, pues al final no tendrá lugar. Además tampoco él tenía muy claro lo que iba a hacer. Pero al final ya dice que pasa olímpicamente. Ya tiene sus propias sagas, tiene otras cosas que hacer y dice, pues mira, no me voy a meter en esto, pero en general es. Dice, es como los luchadores que vuelven a una ronda más y terminan machacados. Déjalo para otro. Como película de acción estaba muy satisfecho de Rambo 4, el tema de Birmania. Metió el pie en una situación actual, la guerra civil más larga de la historia, 65 años en la actualidad, fue brutal. Igual que lo es una guerra civil, estaba impactado con que me diesen una recomendación por edades para mayores de 18. No quería comprometerme, dije, esta es probablemente la última película decente de este género en la que voy a aparecer. Cuando terminé no me sentí inclinado a hacerlo de nuevo. Cuando me preguntaron hacer otra de Rambo les dije, si no puedo hacerlo mejor que la última vez y no puedo, entonces, ¿qué? Y también ha hablado de esa serie que se prepara de Rambo, que sería el hijo de Rambo, el prota. Lo que dice es, no quiero lanzar difamaciones, pero es delicado intentar reemplazar un personaje con su hijo. He visto el hijo de Flika, el hijo de Tarzán, el hijo de King Kong, el hijo de Godzilla. Es una premisa muy difícil. Y para acabar, para no dejarnos tan mal con tantas malas noticias, digo una que puede ser buena según se mire, ¿no? Para algunos será buena, para otros no tanto. Michael Bay confirma que dirigirá ni más ni menos que la quinta parte de Transformers. La saga continúa es enorme, no se acaba esto. Dijo, voy a hacer Transformers, es la 5, ¿eh? Haciendo la típica coña. Y de JJ Brams me dijo, tú eres el único que puede hacerlo. Pero es momento de pasar página, una más, ¿no? Así que eso, los fans de Transformers no se tienen que preocupar porque Michael Bay sigue siendo el director y seguirá haciendo la película como todas las que ha hecho de Transformers. Mucha acción, muchas explosiones, diálogos un poco en coñas. Y bueno, pues una peli entretenida, palomitera. Como dice mucha gente, palomitera. Yo desde luego no soy fan de la saga, pero no me suelo perder las películas. Me entretienen, no es tan mal, pero no me llama mucho. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y volveré.